El nuevo director del ATF, Aladino Ortiz, conversó con el vocero sobre sus planes para dirigir la oficina en la isla. Bueno, mis planes para oficina, seguir la misión de ATF y específicamente para Puerto Rico es intentar disminuir o reducir el flujo de tráfico de armas, obviamente, y combatir el crimen violento. O sea, van mano a mano. Uno puede decirles, como es que en inglés, chicken or the egg, ¿quién viene primero? Pues es lo mismo, ¿viene el crimen violento primero o viene porque hay armas? O hay armas porque para el crimen violento. Van mano a mano. O sea, tenemos otras misiones, pero específicamente para Puerto Rico, la guía que me ha dado mi jefe, que es el Special Agent Charles Carlos Canino, es reducir el flujo de armas a Puerto Rico e impactar en el crimen violento. Sí hay una conexión actualmente muy grande entre Florida, específicamente Orlando, y Puerto Rico. No quiere decir que todas las armas que están subiendo a Puerto Rico vayan saliendo de Orlando, están saliendo de Georgia, están saliendo de donde sea. O sea, siempre hay, no es decir que hay un incidente grande de Georgia, pero sí, pero la mayoría salen de Florida. Para Vocero Web TV, Minuto 60, en la cámara, Agustín Santiago y Melisa Correa.